Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Pues yo no tengo la culpa que se hayan reconciliado en el camino Ludovico, ¿te acuerdas qué día es hoy? Es viernes 15 Bueno, sí, pero ¿no te acuerdas qué se festeja hoy? Algo que pasó hace muchos años un día 15 ¿Hace muchos años? ¿Un día 15? ¿Sí? Hoy es día de la independencia peluche Niños, hoy no van a la escuela ni yo a trabajar No, tarado Eso pasó otro día 15 Niños, siempre sí van a la escuela y yo a trabajar Hoy festejamos nuestro aniversario de bodas ¿Nuestro aniversario de bodas? ¿No te acordabas, verdad, infeliz? Como siempre se te olvidó No, claro que no, mi amor Por supuesto que no se me olvidó De hecho ya tengo tu regalo Ah, ¿sí? Nomás no me vayas a salir como aquella vez Que me regalaste unos supositorios aromatizados No, no ¿Qué es? Es... Es algo mucho más mejorado Y súper buenísimo Súper buenísimo ¿El calendario de Latin Lover después de su operación de Nachas? No, no, no No, no es eso No, es algo que ni te imaginas Pues más te vale que sea algo muy bueno, ¿eh? Porque yo ya te preparé algo para hoy en la noche ¿Ah, sí? Pues el mío es enorme Me refiero al regalo Es que bueno, porque ya ves lo que le pasó al tipo ese Al que se le olvidó el regalo de aniversario de su esposa ¿Se le olvidó? De veras que se necesita ser retrasado para olvidar una fecha tan importante Oye, y nada más por curiosidad ¿Qué le pasó al baboso ese? Su esposa esperó a que se durmiera Entró a la recámara con un cuchillo cebollero Y le cortó la... La pijama en mil pedazos Bueno Pues yo ya me voy a trabajar, ¿eh? Sí, chiquito Vete con cuidado, ¿eh? No se te olvide mi regalo Ya me voy Flavio, Flavio Qué bueno que te veo porque quiero preguntarte algo ¿Qué? ¿Se te volvió a olvidar cómo se prende la copiadora? No, no es eso Aunque si me lo dices otra vez no estaría mal Ay, mira Power On ¿Qué más se te ofrece? Es que se me olvidó que hoy es mi aniversario de bodas Y le prometí un regalo a Federica Ay, ¿eso te preocupa? Cómprale un vestido A las mujeres las vuelve locas la ropa No me seas utaya ¿Sabes qué? Yo te lo voy a resolver ¿Tú le vas a comprar el regalo a Federica? Ay, no ¿Cómo crees? Lo que pasa es que hoy Todos los de la oficina Vamos a invitar a Don Camerino a un bar Y ya que esté bien borracho Le vamos a pedir un aumento de sueldo Ahí es donde tú entras Y le pides dinero al viejo ¿Al viejo? ¡Don Camerino! Qué joven se ve hoy Y qué bien se ve de salud, ¿eh? ¡Salud, Don Camerino! ¡Salud! ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¡Salud! Oye, Flavio ¿Y si crees que nos firme el aumento? Sí Solo hay que poner bien borracho a Don Camerino Para que lo firme Y listo Fíjate, checa ¡Salud, Don Camerino! Por el magnate hombre de negocios Dueño de media ciudad peluche ¡Salud! 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 Oye, Flavio ¿A qué hora vamos a pedir el aumento? No, no te desesperes Ya casi lo convencemos Es más Vamos arreglando el papelito, mira Mira, 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 mira ¿Cuánto quieres de aumento? ¿El 40%? ¿El 40%? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se te hizo poquito? Mira Si se te hizo poquito Le ponemos El 80% Ya encarregados Vamos a redondearlo Que sea el 100% Bueno, bueno, bueno Ni tú Ni yo El 400% Es que dos floreros Para el comedor De empleados Venga ¡Salud, don Camerino! ¡Por el aumento! Digo, por el momento Por el momento ¡Salud! ¡Salud! Vas, vas, vas ¿Y yo? Sí, ves, ves ¡Salud, don! ¿Cómo se llama este? Ah Camerín Camerín ¡Salud, don Camerino! Este va por Este va por 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 ¡Este es el último brindis, Camerín! ¡Como tú solamente sabes! ¡Ese es mi Camerín precioso! ¡El rey del peluche! Bueno, pues quiero hacer un brindis Por ese gran equipo de trabajo Que ha luchado abrazo partido Junto conmigo Por ese gran equipo Que incansablemente Trabaja día y noche Para llevar adelante A mi empresa Brindo Por el Departamento De Mercadotecnia Que aunque no hayan venido Se merecen un brindis ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Por quien quieras! ¡Salud! ¡Salud, muchachos! ¡Hasta el fondo, Camerín! ¡No te hagas hueso! ¡Hasta el fondo! Con esta cae ¡Con esta cae! Bueno, muchachos Los voy a acompañar Con la caminera ¡Salud! Oiga Oiga ¿Y quién va a pagar Toda la cuenta? A ver, permítame Mira, Flavio Ya, ya se va ¡Áblale! 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 Necesitamos que nos firme ¡Ah, ustedes pagan! ¡Gracias, muchachos! Ellos pagan ¡Ah! E incluyase una buena propina ¡Ablale! 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 el regalo para Federica. No te preocupes. No te preocupes, muchachos. Muchachos, venga, 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 rápido. Lo que iba a decirles es que hoy es el aniversario de bodas del Ludovico. Este pobre día jadrapal miserable que no tiene ni en qué caerse muerto. No me ayudes, compadre. Les decía que este muerto de hambre no tiene dinero ni para su regalo de aniversario. Pero nosotros, sus amigos, vamos a hacer algo por él. ¿Verdad, muchachos? Sí, sí, sí. ¿Me van a prestar dinero? No, no, no. Algo mejor que eso. Vamos a ofrecer un brindis en tu honor. ¡Abríndese! ¡Bresero! ¡Otra ronda igual para todos! Uy, qué pena. No les voy a servir nada hasta que paguen todo lo que deben. No, Ludovico. ¿Y ahora qué le voy a regalar a Federica? Mira, Ludovico, lo importante no es lo material. Mejor regálale algo que le dure toda la vida. ¿Un hijo? No, ya tiene dos y hasta un adoptado. No, regálale un tatuaje. ¡Ah, qué buena idea! ¿Tatuaje? Pues no creo que Federica quiera ponerse un tatuaje. No seas menso. El tatuaje te lo vas a poner tú para ella. ¿Yo, mamá? Sí, los tatuajes las vuelven locas. Yo me puse uno aquí, mira. ¿Y ven? No aquí, en el brazo. Mira, es la cara de mi esposa. Ay, pues está muy gorda. Pues no le hallo la forma. Una oreja está más grande que la otra. Y además, mira, la pusieron toda chimuela. Yo que tú iba y los demandaba ahorita mismo. Sí, sí. Y estás desgraciado, tú, borrachante, como siempre. ¿Y los niños qué? ¿Ya ni se acuerdan de ti? Ándale, tienes que planchar, lavar. Vámonos ya en la casa. Vámonos. Sí, 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 muchacha. Vámonos. Muchacha. No cabe duda. Los tatuajes las vuelven locas. Un tatuaje. Buenas. Buenas. Hola, guapos. Bienvenidos a los tatuajes de Ricky y Martín. Quiero... Quiero ponerme un tatuaje. Sí. Con el nombre de mi amor. Ay, pero clara de huevo. ¿Y cómo se llama el caballero? ¡Claro! No, 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 no. Dije que con el nombre de mi amor. Federica. Ay, pues llegaron al lugar indicado porque las manos de Ricky y Martín ni se sienten. Ay, ¿y dónde quieres que te pongamos el tatuaje guapísimo? Ven para acá. Este, aquí, en el hombro. ¿En el hombro? Te va a quedar lindísimo. Pero te va a costar 500 pelucholares, ¿eh? ¿500? Ay, pues si se les hace caro en el hombro, se los ponemos en media espalda por 300. ¿Y no tienen algo más barato? ¿Algo más barato? Ay, ahora que me acuerdo, oh, cielos, tenemos la promoción del dos por uno en el trasero. ¿Y yo por qué quiero dos tatuajes? Ni modo que en una pompi me ponga el nombre Federica y en la otra me ponga el escudo del Cruz Azul. Ay, no me entendiste, guapo. Te dije que por el mismo precio te ponemos uno a ti y otro a tu amigo en sus redonditas. Las pingaditas. Y jubilosas pompis. ¿Qué dicen? Nada, estamos callaritos ¡No! ¿Qué opinan? ¿Cómo ves? ¿Te tatúas el nombre de Martina en el trasero? ¿Y yo por qué? Si vienes mi aniversario. Porque si no le entras, Martina se va a enterar de cómo te vas a bailar todos los viernes con las de Mercadotecnia. Pero sí tienen la letra bonita, ¿verdad? Sí, gordo, te la voy a hacer manuscrita. Oigan, ¿y no nos va a doler? ¡Ay! Ya les dijimos que las manos de Ricky y Martín ni se sienten. Vamos, mano, vamos. Ahí les va, ¿eh? Que Dios nos agarre de ti. ¡Tú! ¡Chin! Ya se durmió Federica. ¡Lléganme ahí! Soy, soy yo, mi amor. Hasta que por fin llegas, animal. ¿Trajiste mi regalo? Sí, aquí lo traigo. Es más, le voy a ir quitando la envoltura golosa. ¡Sorpresa! Ups. ¿Qué es eso? Pues tampoco le agarro la forma, pero parece portada de la revista Fenómenos de la Ciencia. ¿Qué hice yo para merecer esto? Te preparé una fiesta sorpresa y así me pagas llegando tarde, encuerado y lo peor de todo, sin mi regalo. Un momento, un momento. Si vengo en calzones es porque aquí abajo traigo el regalo de su madre. ¡Ay, qué lindo! Le trajiste un detallito. Niños, tápense los ojos. No, 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 no. Que nadie se tape nada. Quiero que todos sean testigos de este regalo. que aunque no es el más caro, demuestro el inmenso amor que siento por la mujer más importante de mi vida y por la que me hice este tatuaje con su nombre. Te amo, Martina. ¿Te gustó la... ¿Qué? ¿Qué dijo? Te tatuaste en la nalga Te amo, Martina. ¿Es ella el amor de tu vida? ¿Eh? ¿Dale? 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 Y entonces fue que decidimos hacernos un tatuaje con el nombre de ustedes. Pero los tarados de Ricky y Martín se equivocaron, ¿verdad, Flavio? Pero fue por eso. ¿Por eso y por qué íbamos bien borrachotes? Ay, cosita. ¿Y tú que no estás acostumbrado a tomar? ¿No te dolió tu barriguita? Martina, ¿todavía lo vas a premiar después de que se tatuó mi nombre en el trasero? Tienes razón. Por lo menos te hubieras tatuado un nombre que no pareciera de teibolera. Ay, bueno, bueno, ya. Tampoco es para tanto. ¿Y ustedes qué piensan hacer? ¿Se van a quedar con los nombres cambiados para siempre? No. No. Estuvimos platicando y Ludovico ya encontró una solución. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que se vayan al registro civil y se cambien de nombre. ¿Qué? ¿Eso o lo que ustedes digan? Lo que nosotras digamos. Sí, lo que sea. Si es necesario un trasplante de nachas con Flavio, lo hacemos. Ay, no. No, no. Flavio las tiene más paraditas. No. Creo que no es necesario un trasplante de nachas. Se me está ocurriendo algo mejor. Oigan, ¿y no nos va a doler? Ya les dijimos que las manos de Ricky y Martín ni se sienten. Pero estos esmeriles no estamos seguras. Vamos, nana. ¿Y 인� necesitamos? ÁLL loco, silence, notti. ¡Gracias! 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 ¡ voorale! ¡Gracias! Suscríbete al canal ...